¿Alguien caminando para no escapar el tráfico? 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 La cultura estaba en cabo corrientes, ya se volvió a salir a mar, bajó a tormenta tropical, seguramente se va a volver a subir a categoría 1. No hay pérdidas de vidas humanas que lamentar, eso es algo muy positivo, creo que hemos avanzado mucho en materia de la cultura, de la prevención y de la protección civil. También es importante decir que no tenemos daños severos en infraestructura, hay afectaciones que afectan la operatividad de la infraestructura de manera temporal, Por ejemplo, los dos aeropuertos cerraron temporalmente y ya están restablecidos el puerto también. También algunas carreteras tienen sedimentos, hicieron ahí bancos de sedimentos que también están limitando el tráfico, Hay algunos lugares donde tenemos un socavamiento que también está limitando el tráfico, pero en términos generales no hay afectaciones severos o significativos en la infraestructura. Ya estamos coordinando los tres zonas de gobierno, principalmente en lo que vienen siendo las obras que se requieren para restablecer la infraestructura, Principalmente carretera, con la SCT, la Secretaría de Infraestructura y los municipios, dependiendo de dónde estén las afectaciones. Venimos aquí a Cofre de Morelos, aquí en Tecomán, le agradezco a Elías Lozano, al presidente municipal. Por aquí nos acompaña el almirante Gómez Mellón, de la Secretaría de Marina, el general Ávila Astudillo, de la Secretaría de Defensa Nacional. Están todas las áreas de protección civil también trabajando muy bien. Está una crecida muy importante de este dren que se utiliza para riego agrícola. Está fluyendo, solamente estamos con las intermitencias de las lluvias registrando importantes volúmenes en el flujo de agua, pero se está desahogando, es decir, se está fluyendo y esto es algo importante. Venimos aquí a ver si la población necesita algún tipo de ayuda o de apoyo y vamos a hacer recorrido en dos o tres puntos en la parte costera del estado, que es donde mayor intensidad hubo por parte del huracán. ¿El tema educativo se suspende en clases? Sí, suspendimos clases desde ayer el turno vespertino, ayer anunciamos la suspensión para el turno matutino y acabo de darle hace aproximadamente 40 minutos la instrucción al Secretario de Educación Pública, el maestro Jaime Flores Merlo, que también se suspende el turno vespertino de hoy, jueves 19 de septiembre. Estimo que mañana ya debería de restablecerse la normalidad en todas las actividades, sin embargo lo vamos a confirmar en la noche, yo espero que entre 7 y 8 de la noche podamos ya confirmar que efectivamente se restablezca ya todo para mañana con absoluta normalidad en la parte de las clases del sector educativo. ¿Habrá evacuaciones aquí en la comunidad? No, no hay necesidad de hacer evacuaciones, sí tuvimos en Manzanillo un albergue que fue utilizado, estábamos hablando de menos de 30 personas, sin embargo pues no se tienen reportes de evacuaciones significativas o evacuaciones importantes, están los albergues listos, están habituallados, pero se están utilizando realmente con muy baja intensidad. Sí, a ver, por parte del DIF me acaba de anunciar ahorita la presidenta del DIF, Margarita Moreno, que efectivamente traen incluso la posibilidad de entregar algunos apoyos ahorita a la población, no solamente en términos de alimentos, sino también de medicinas, si hay alguna picadura de alacrán, por ejemplo, creo que es el caso de una picadura de alacrán en este momento, en fin, vamos a estar atendiendo todo ese tipo de situaciones. La infraestructura estará restablecida en primer lugar en cuanto a la emergencia para que esté normalizada su operación, estamos los tres zonas del gobierno trabajando en ello y las afectaciones normales o cotidianas por el uso o el desgaste de la infraestructura, pues tendrán que ser atendidas también, pero ahorita lo importante es salir de la emergencia y restablecer la normalidad de las operaciones en todos los sectores, en todo el Estado. ¿Gobernador, las instituciones a la altura de la emergencia? Definitivamente que sí, yo le agradezco a la Conagua, por ejemplo, desde ayer la doctora Blanca Jiménez me habló temprano, se puso a sus órdenes, recibimos los comunicados por parte de Protección Civil a nivel nacional, con los ayuntamientos hemos estado en comunicación principalmente con los tres alcaldes de la costa, todo el sistema estatal de protección civil, como también, como forman parte de ello, las áreas de protección civil municipales, Cruz Roja, bomberos, las instituciones del gobierno de México, reitero el enorme compromiso y apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo pueden ver, aquí están presentes. En fin, yo creo que las instituciones reaccionaron muy bien, estuvieron a la altura de circunstancia y yo creo que gracias a eso y también a la gente que ha mejorado mucho su cultura de prevención y en materia de protección civil, es la afortunada situación de que no tener vidas o pérdidas humanas que lamentar. Gracias. Gracias. Estas son las palabras que dio el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, a su llegada a esta comunidad cofradía de Morelos, que pues el arroyo o la creciente registrada por las lluvias generadas por Lorena, pues se desbordaron en este canal, que es utilizado como un canal sacacosechas en la comunidad cofradía de Morelos y donde señalan que aproximadamente unas 60 personas habrían salido o resultado afectadas en sus viviendas. Gracias. A la inundación que afortunadamente tiene saliente, que está desbordada, pero pues está circulando el agua, no está taponeada, esto prevé poría de las autoridades de la comunidad municipal. Gracias. 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 Tenemos de 24 a 36 horas. Y además de la calle afectó hacia acá más o nada más la pura calle. No sabrá decirle porque no me iba para allá. Sí, se recordó un poco. Sí, ya estuvimos hablando con la población y la verdad no consideran ellos todavía conveniente. Ellos no quieren evacuar, sí, que en un momento dado, porque ya teníamos destinados algunos albergues, pero ahorita todos estamos bien, hemos estado muy al pendiente y así vamos a seguir. Pues mientras fluya, no hay nada que hacer más que esperar que fluya, ya que baja el nivel, venía a restablecer las condiciones de la calle y de cualquier afectación que haya venido. Sí, porque en la calle ya que hubo varios hundimientos, de hecho ya la operatividad lo estamos haciendo por el interior de la calle. ¿Aquí de ahí aquí es? Es... ¿Aquí es el Molacho? Sí, es un tobogán, es un lugar de albercas. ¿El qué es el Molacho? ¿El Molacho? ¿José Gizar? Es un empresario. ¿El Molacho? 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 Armando, ¿cómo estás? Bien, bien, gobernador. A ver, el tema de vialidad, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí nos coordinamos ayer con el presidente para si se requería apoyo de transporte. Y ya estamos coordinados ahí con el municipio, gobernador. Muy bien. Comisario. 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 ¿La cofradía aquí? Así es. A ver, platíganos, ¿cómo la vio aquí en Lagos? Ok. Ok, pues miren. Ayer tuvimos la junta acá con el presidente con... Protección Civil. Protección Civil. Ahí ya nos comentaron del riesgo que había. Este... Pues yo lo que hice fue avisarles... A la gente. A la gente. Si era... Este... Yo estuve monitoreando en la madrugada. Para arriba y para abajo. Este... El detalle que está... Ahorita pues empezó de las cinco de la mañana. Empezó a subir. El lago. Y hasta ahorita pues se ha mantenido. Si, todo lo que cae de cerros, de allá en la parte alta. Viene acumulándose y sale por dos, tres salidas al mar. Una de ellas es esta. Si. Por eso aumentó tanto. Pero está fluyendo. Si. Está fluyendo. Aquí dice que incluso de aquí hasta el mar está más o menos limpio. Si. Para que se fluya hasta allá. No hay... Ahorita no hay que hacer mucho más que esperar a que termine de fluir. Si. Y ya una vez que eso suceda, venir a restablecer las condiciones aquí afectadas. ¿Cómo? Va a seguir lloviendo, pero mientras fluya, que se vaya desaguando, ¿no? Así es. Sí. El detalle está de que hay unas casas que ya están inundadas. ¿Verdad? Las personas están... Están de aquel lado, por aquella cuadra. Están ahí. No se quieren ir al refugio porque están, este... Quieren cuidar sus dependencias. Están queriendo resguardar sus. ¿Verdad? Está bien. Es entendible. Pero no hay condiciones de inseguridad. Sí, no. Están incómodos, pero no hay unas condiciones de inseguridad. Lo que hay que hacer es venir a ver cómo los ayudamos una vez que el agua baje porque va a afectarse ahí, no sé, una cama, va a quedar ahí lodo, etcétera, ¿no? El detalle está aquí, bueno, cada año, con años pasa esto. Estábamos viendo la posibilidad, a ver si no, a ver si hay forma de ponerlos en otro lado, buscar, este... Reubicarlos. Reubicarlos. Porque siempre, cada año, con años, es el mismo problema aquí con esto, ¿verdad? Pero también... El desbordamiento del tren. El desbordamiento del tren. Pero también no se sale porque es lo único que tiene. Ahí dice, pues, nos van a reubicar, tenemos que levantar de vuelta las viviendas, comprar terrenos y, pues, no. También no quieren ceder ellos también, ¿verdad? Pues, sí, habría que ver qué alternativas de solución se le puede dar a la gente porque la otra es invertir en hacer más grande el tren o tener mejor infraestructura para que no haya el desbordamiento, ¿no? Sí, porque ahorita hay... está un señor que vende como 6 hectáreas, está en parte alta también, pero aquí el detalle es el recurso también, ¿verdad? Sí, porque entiendo, así lo supongo, que donde están, pues, son predios privados, que están debidamente adquiridos, escriturados, o sea, no es irregular, pues. Exacto. Es un tema de planeación, eso. Así es, y, pues, sí, necesitamos eso también de... a ver si nos apoyan con esos terrenos también para... Mover a todo el mundo para allá, ¿verdad? No todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, es que hay mucha gente también que está rentando, misma gente que es de aquí del pueblo, y, este, por la verdad, este... Pero si está rentando y a esa persona lo ubicamos, la casa que tenía, alguien más se la va a rentar y va a haber ahí alguien en... Sí. O sea, porque la gente aquí está pidiendo que hagamos otra colonia, pero el detalle no, no es tan fácil también. Fácil. Se necesita... Sí, no es fácil. Pero hay que ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás, señora? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el agua? ¿Mucha agua o qué? Tiene mucha agua. Sí. A ver, ¿y tu hermanita? A ver, déjame ver cómo está. ¿Ven? ¿La puedo abrazar? ¡Ay, Dios! ¡Qué pesada está! ¿No? ¿Por qué es tan pesada esta chiquita, eh? Sí. ¿Cuántos años tiene esta criatura? Dos años. ¿Y si habla? Sí, dice mamá, puro mamá. ¿Puro mamá? ¿Cómo se llama? Jocelyn. Jocelyn, ¿cómo estás? A ver, di mamá. ¿A dónde está tu mamá? ¿A dónde está tu mamá? Usted es la mamá. Sí. ¿Y aquella criatura también es de usted? No, es de ella. ¿Le tiene nomás dos? Sí, nomás tengo dos. Está bien. Jocelyn, mucha guapa. Estás muy serio. Ahí le va. A ver, ¿cómo está Juan Carlos? ¿Cómo les fue? De agua. ¿Dónde viven ustedes? ¿Aquí en Cufradina? Sí, aquí en la bajada. ¿En esta parte de allá? Sí, ajá. Están ahí sin quererse reubicar por lo pronto. Yo creo que esto va a bajar en las próximas horas y habría que ver cómo los ayudamos a que las afectaciones que ha habido en su casa los podamos ayudar. ¿Dónde están tratando a su hija del arte? En Colima. ¿En dónde? ¿En el Dí? ¿O dónde? No, en el en el en el hospital regional. Ah, bueno. Qué gusto. Me gustó el abrazo. Muy bien. Juan Carlos, apuñame aquí con los datos de las señoras. Y esta chiquita quiero ver quién la está tratando. ¿En el regional, me dice? Ajá, en el hospital regional. Me toca ahí el día. Sí. Me toca ahí el día 2 de octubre. Sí, quién va más ahí quién le está apoyando. Adiós, Jocelyn. Ya nos vemos. Pues eso mucho. A ver, ven los datos aquí. Dale, pues. A ver, entonces hay que ver el asunto aquí con el comisario. ¿Qué hacemos, alcalde, con la presión del comisario? ¿La analizamos? ¿Qué hacemos con calma? Claro, claro. Porque eso es un tema de la perspectiva para que es un tema más estructural. Ahorita hay que salir de la emergencia. Ahorita hay que salir de la emergencia y luego ya vemos hacia adelante cómo arreglamos temas culturales. Dale. Muy bien, pero muy trabajador. Gracias, comisario. Gracias, comisario. Y buen comisario por estar pendiente de su gente. Ah, sí. Por eso se eligió la gente aquí. Por eso. Gracias, comisario. Tus órdenes, felicidades. Gracias. 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 Para que la pongan a trabajar. No, no, anda trabajando, ¿verdad? Pues es así como se registra este... ...estatales, presididas por el gobernador del estado, por el alcalde Elías Lozano, alcalde de Tecomán, autoridades de protección civil estatal y autoridades de protección municipal también, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina hicieron presencia para, de ser necesario, pues trasladar a posibles afectados en esta comunidad cofradía de Morelos, que se encuentra a cinco kilómetros de la cabecera municipal de Tecomán, en la salida a la carretera Cerro de Ortega. Vamos a hacer una pausa en esta transmisión, vamos a continuar con los recorridos que estén haciendo las autoridades a nivel estatal y les mantendremos informados. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir nuestras transmisiones y les pedimos que se mantengan atentos a las recomendaciones de las autoridades, tanto estatales como nacionales.